Muy buenas, aunque sabéis que no grabo mis clases, no me gusta grabar las clases presenciales y subir aquí vídeos de los alumnos, en este caso he hecho una excepción porque es una clase especial, es una clase que vi en Budapest en el estudio de danza Grand Art Ballet y ellos mismos la graban, de hecho la grabación la hicieron ellos y yo os he acortado mucho el vídeo porque era una clase larga, eran algunas de ellas alumnas de clásico, eran bailarinas de ballet clásico, pero era su primer día de flamenco y tenían un sentido del ritmo en palmas, zapateado y demás, estupendo. Por cierto, mirad qué camiseta me regalaron del estudio. Ved el vídeo entero porque al final os he puesto unas cuantas cosillas para que os ríais un poquito de mí, sobre todo, y de mi inglés. Y hablando del inglés, los que lo habláis muy bien, por favor, no sufráis ahora, porque quiero dedicarles unas palabritas a Bas y a Lila, los dueños del estudio, cuyo Instagram y YouTube os dejo en la descripción. Muchas gracias, Bas y Lila, por esta hermosa experiencia. Y congratulations a ustedes y a sus estudiantes, mis estudiantes por un día, por ese sentido del ritmo que tienen y que es tan importante en flamenco. ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando venga el viento Vienen los fantasma, tocanme las palmas Ya me prende miedo Cuando vengan dudas Preguntas 1, 2, 3, 4 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por ejemplo, como en el clasico, el brazo un poco flexiona. ¿Ok? En flamenco no tienes que preparar la fuerza para el movimiento. Tienes que estar al final hasta el último momento. Porque si no te quita fuerza. Porque si empiezas a preparar el movimiento antes de hacerlo, toma fuerza de la fuerza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!